He's a camping He's a camping kid He's a camping kid He's got a coin to flip whether you're going to shoot or not Esto es igual que esta Creo que tambien es 2.0 Si es 2.0 Si es 2.0 tambien Mira wey 9mm cortita Esta chila a las 5.7 Esta chila a las 5.7 Esa es la que quieres? No esta Ah ok Mira wey este viene con compensator Shhhhhh Como es cortita tiende a patear mucho Y ya con esta la bajan para que no se levanta tanto Que calorias son estas Que calorias? Ahi estan los calorias La 5.7 es este Son balas grandes wey Son de esas madres como de De AR15 wey Si sabias? Son como AR15 pero con chiquitas Pero la punta es la misma Esta es la Esta es la Esta es la Ahi estan las glocks Una misión vieja esa Una misión vieja esa Ahi Como chino esta salida Para entrenar Para entrenar Para entrenar Oh eso es tan chido wey Si wey Y se muevan así Un contrapeso Aca esta la munición Es lo que todo el mundo esta Escupeta Cuenta Entonces ¿Quieres la pistola esa? Mata policias ¿Esa quieres una? Siiii Va a estar aca 12 mil Si Si Estas son nueve Si Estas son nueve Si Estas son nueve Si Estas son nueve ¿Cuántos vendrán aquí wey? 500 Es el precio Estan medio caras wey 25 30 40 Estos son 45 40 40 Estos son 40 Estos son 40 Estos son 40 50 rounds Estos son 40 Estos son 40 ¿Cuántos rounds tienes en el bag? 500 rounds 500 500 Estos son remanufactured en Vegas 1.3 mille rounds Oh, ok A month Between the 9mm 40 And then this here is a new round They use a Turkish gunpowder Which burns real hot and clean That's 50 cents a round And then the federales are 60 cents a round And then I have a law enforcement Who holopoints here And I have some holopoints And self-defense down there as well Gracias. No están tan baratos. Sí, está más barato en el lugar que te digo. Están en 19. Y son marcas Venom. Y es de la misma también. Esa es remanufacturada. Ya ha sido disparada una vez. Puede explotarte, güey. Mira, güey. ¿Cuál es la que es? Sí. ¿Cuál? La 57. No, la que yo tengo. Ah, la que tú tienes una es una Glock 17, güey. Esta es. Pero esta es... Esta de las ranuras, güey, es más. Ah, no, ahí está ya, güey. Es generación 3, güey. La tuya es la más nueva, güey. Ya las más nuevas son estas, güey. Que no tienen ranuras aquí. Y está... Este, la punta es, este... Oh, wow. No está cuadrada como esta. Esta ya es generación 5, güey. De hecho, esta es la de las más, este, común. Porque, haz cuenta que esta, güey, es una conversión entre, entre este largo con este corto. Lo largo de esto, es esto. Esta es más cortita. Haz cuenta que le puse. A esta, la unieron entre... O sea, a esta le hicieron, entre estas dos, esta. Empuñadura larga y corta. Para, para hacer concealed. Y están baratas, güey. Viste cuánto valen estas, güey. De hecho, como la mía, casi no hay, güey. Hay puras de estas, pero no he mirado a Six Hours así. Va a estar la, la, la M18, güey. La Six Hours M18. Sí, es una, es una Six Hours. Cortita, güey. La jeep, dale me, es un 10 dólares. Esta es la diferencia, esta tiene una con 3 magasines. Oh, yo hice la que viene con 3 magasines. Voy a decir que me traigo otra vez. En 3, 12 rounds. 3, 12 rounders, 1 en la comblea. Y eso son 33 bullets. Es que hay un paquetes chidos. ¿Cómo te hablas, güey? ¿Recuerdas mi? Bien. Está bien. ¡Gracias. ¡Gracias, duro que eso! I bought the gun in Sprex, I bought my first gun in Sprex Is that a gun shop here? Yeah, in here Oh nice, because you got delayed with us, right? Yeah That's why, I remember Okay, I'm going back to the ATM machine again I'll be back But you got it, everything went good over there? Nice I think it's going to be more faster this time, right? It should be faster, it just depends Sometimes somebody who gets delayed will always get delayed Sometimes it's only their first time Just kind of hit or miss kind of a thing What kind of gun did you get? The 6-hour AR? 320 and 17 Nice, those are good guns, I have one of those, they're sweet And I'm looking for AR right now Okay By the way, do you guys have a $357 somewhere? I don't have any $357 Do you know how much they're going for right now? It's definitely a reason You can get some as low as around $1200 They go all higher until As well It depends on the brand Yeah Smith & Wessons will generally be from like $600 to $300 range Flores you can get for $300, $400 It's definitely possible, I haven't been up to look around here Gee man, I'm like, I can't even buy it too Those are the packages I want to take them out They're so cheap Ready for the package All this includes It's super good It's coming with Mira It's not a brand But it's the job And they're long They're short It's not going to be a lot To be able to see Oh look, what's up They're like Look, it's coming We're going to get $399 This is a robot It's good It's not a product You can get to this Yeah Yeah, it's going to be сдassed This robot They're out 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 You graba Beto, graba graba este oye un cuilleno, está apuntando un culero por allá ¿a dónde vamos ahora? ¿qué tipo de rifles son? ¿cuáles? son puros AR y aquel escuerno creo, el que está acá este oh pero dispara 9 milímetros, está modificado ¿está suave? ¿dónde está? ¿cuántos trae? son mil rondas wey ¿no? 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 ¡Gracias!